¡No! ¡No! ¡Ya! ¡Aca a mi! ¡Ya! ¿Está grabando? ¡Ya! 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 ¡No! ¡Aba, hay con los gemelos! ¡No, caraculo! ¿Somos los gemelos mutantes? ¿Qué te puedo decir? Irenas. V Во. ¡Ya! La ención sanas. ¡Seguro! ¡Ya, ya, 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 nada. a mí me han subido más videos a mí me han subido más videos me han subido un ciclope me han subido tres un poco uno alfabillo mira que voy por el water por el water Jaime, ¿cuándo yo me veía con la cara fea? ¿te acordías? con la cara fea con la cara larga ¿cuándo te veía con la cara fea? sí ¿cuándo te veía con la cara fea? hola ¿la van a ver? ¡up! ¡Suscríbete al canal! 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 Lo manda a ver Oye, mira, mira A ver su gente A ver ¿Qué es? No quería hacerla con la pala Yo no comí Yo quería hacerla con la pala Mira cómo se ven Pero Javi, deja más en mi cara de pez